Sí, decidí hacer este cambio justamente por honor a mi abuela. Como ustedes lo saben, mi abuela, en honor a ella, decidí cambiarme mi nombre a su apellido, ¿no?, para recordarla. Pone la piel de gallina y los ojos así, ya sabes, con la lagrimita, como tú bien dices, porque sí, cara, y que oigas a tu hijo decir eso. Estoy muy feliz de que él haya decidido ponerse el apellido de mi madre. José Eduardo, uno de los gemelos de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina, tomó la radical decisión de quitarse los apellidos de sus famosos padres, pero no porque tenga contratiempo con su padre, sino por una noble razón. El joven actor con tan solo 23 años de edad, decidió quitarse el apellido de su papá para ponerse el apellido de su abuela materna. El hijo de Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral, quienes mantuvieron una relación durante cuatro años, ha adoptado el nombre artístico de Eduardo Suki. Me llenó de mucha alegría, por un lado, porque su abuelita materna fue una figura muy importante para mis hijos. En una entrevista en el programa Despierta América, reveló que decidió adoptar este nombre en honor a su abuela, Itatí Suki Desiderio, una argentina de nacimiento. Eduardo asegura que su abuela siempre ha estado presente en su vida, apoyándolo junto a sus hermanos y, por supuesto, de su famosa madre. Eduardo Santamarina expresó su reacción frente a las cámaras y micrófonos respecto a esta elección. En lugar de sentirse contrariado por la decisión de su hijo, manifestó su gran satisfacción. Comentó que esta transformación lo llenó de felicidad, ya que su difunta abuela materna, quien descansa en paz, fue una figura sumamente significativa para sus hijos. Con lágrimas en los ojos, añadió que consideró esta decisión como un gesto de amor extraordinario y muy conmovedor. Eduardo Santamarina recordó que vivió una experiencia idéntica cuando era joven. En sus inicios en la carrera artística, también optó por quitarse su apellido, siendo su nombre completo Eduardo Hernández García Santamarina. Por esta razón, decidió que su nombre artístico sería simplemente Eduardo Santamarina, en honor al apellido de su madre. Ahora, Eduardo Suki, más conocido como el hijo de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina, tomó esta decisión motivado por el mismo sentimiento de amor. Eduardo compartió que entendía perfectamente la elección de su hijo. Eduardo Suki también compartió el motivo detrás de esta emotiva elección, explicando que se trata de un tributo a su abuela materna, quien siempre ha sido una presencia constante en la vida de su familia. Eduardo Suki continuará la tradición familiar al seguir los pasos en la actuación, siguiendo los caminos de su madre, Itatí Cantoral, y de su abuela, quienes también son actrices reconocidas en sus respectivos países. Eduardo Santamarina expresó su inmenso orgullo por su hijo ante esta decisión, reconociendo la profunda influencia que tuvo su abuela materna en la vida de sus hijos. Hasta el momento, Itatí Cantoral no ha hecho comentarios al respecto, pero es evidente que este cambio de nombre tiene un gran significado para ella, ya que su hijo Eduardo se haya cambiado el nombre para rendirle tributo a su amada abuela. Recuerda, que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.